Bueno, entonces la pregunta es, ¿nos queremos integrar al mundo? Bueno, y claro, lo que hoy tenés es una gran resistencia a querer adoptar esa regla de juego. ¿Por qué? Porque en la Argentina hoy tenés personas que pasan todos los días, perdón, todos los meses, por la ventanilla del Estado local a algún cheque. En total, te estoy diciendo empleado público, jubilado, pensionado, asignación universal por hijo, ahí tenés 21 millones de personas. Y los que trabajamos en el sector privado, en blanco, somos 7 millones, 8 si querés forzando los números, pero muy forzados. O sea que 8 mantenemos 21. En realidad 8 mantenemos 21, es un número imposible de sotera. ¡Gracias!